Enciéndase las nuevas luces del viejo cariote Vuelve y volver el bailarín que invitaba Félasté Hoy como ayer necesitábamos un solido y el café De ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen al mundo desaparecer Prepárense, frac, frac y nado y a la voz de la mente Siempre es el igual, algo privado de un mundo musical Disimular, el espectáculo debe continuar La concurrente espera, sonrisas hacia afuera Mientras podremos hay ganas de llorar Tiempos de crisis y revoluciones Lograrán evitar nuestras ilusiones Con paso firme hacia adelante Artístas siempre con la voz cantante El musical, en su vida cantante como el sol Cuevo de aquel, que espera un día cantar como garrotel Una canción, la moda cambia con la fascinación A estén a los artistas, mientras el mundo exista No se suspende la función